Presenta ANCAP Sarandí del G de la Paloma y de las movilizaciones. Le preguntamos concretamente por qué ADEON Durazno no realiza movilizaciones ante estas situaciones. Dijo que lamentablemente para este tipo de acciones hay que ir a buscar a los compañeros al comité de la 41. Y como digo yo y dije en la campaña, yo no creo tampoco mucho en meterme dos periodos en ADEON, por eso el próximo periodo no me voy a tirar, voy a dejar que otro compañero porque quiero la alternancia del poder y le sugiero acá especialmente a Sarandí, que ya se lo digo a los compañeros del Carmen, que por favor se traten de unir con el Carmen o Zorro Chato y traten de sacar una lista por ello, porque a veces es muy fácil opinar pero hay que estar a veces o pedir pero a veces es bueno que un integrante Sarandí esté en el ejecutivo de ADEON, por eso le estoy tirando la idea que yo personalmente me ofrezco a formar la lista acá de Sarandí, que se junten con la gente del Carmen y de Cerro Chato, de Cerro Chato saquen uno o dos integrantes para integrar la comisión directiva de ADEON, si no siempre van a depender de Durazno y de la limuena que le tiene Durazno. Lulo, muchas veces se habla de persecución, es muy seguido que se habla de persecución de funcionarios y de presión de funcionarios, incluso ahora hay cese de funcionarios de La Paloma, ¿qué sucede con eso? ¿en qué trabaja ADEON para proteger a los funcionariados? Eso sí, hoy nos enteramos de tres cese de compañeros de La Paloma, digo las denuncias están hechas en la Junta Departamental, aquí hay ediles del frente, hay ediles del oficialismo y hay un edil de Sarandí y del Chico, Cacho y Cazuriaga, que es el que preside esa comisión, seguramente tomaran declaración ahora después del receso, se ha demorado un poquito, pero las denuncias están hechas acá en la Junta de La Paloma, en el municipio del Carmen y Centenario y no me acuerdo del otro, ah, en coordinación, Departamento de Servicios, de compañeros que como decís se han sentido abusados o se han sentido perjudicados políticamente o otra cosa y bueno, están las denuncias presentadas, el ámbito que tiene que ser y el respaldo de nuestro estudio jurídico de abogado, ¿no? Eso va por buen camino y todos aquellos compañeros que quieran denunciar, saben que tiene adiós, se les presenta al abogado y se hace los carriles correspondientes, el tema que a veces los compañeros vuelven a invitar y se te quejan y se que esto que lo otro, pero bueno, vamos al abogado y vamos a hacer la denuncia del Ministerio del Trabajo, lo más lógico, y bueno, dicen, no, pero anda a hacer la voz, no, pero tenés que hacer la voz, no sé si vos sos el perjudicado, y a veces es así, digo, porque estamos inmersos en un sistema político, como vos sabrás, y todos los que entran más o menos a la Intendencia son afines al Intendente y llega un momento que más o menos se te echan para atrás, pero digo, esta comisión le ha dado respaldo a todos los compañeros y le ha dado la facultad para que sean este, este, el estudio jurídico esté al alcance de ellos y se ha peleado, se ha denunciado, tenemos denuncias en el Ministerio, como el caso contra Agustiz, ya sacaron ustedes, que luchábamos y lo pudimos sacar de, este, de director y otras denuncias más, y las denuncias más gruesas ahora están en el seno de la Junta Departamental, ¿no? Nunca se maneja movilizaciones por parte de Adión, vemos que en otros departamentos sí se usa, pero Durazno no lo hace. Cuando yo entré, me acuerdo clarito, en la pregunta que vamos a hacer, hicimos la primera asamblea, éramos como 200 más o menos, fue el tema que nos pusieron los concursos y eso, y me acuerdo que saltaban arriba de las mesas, que esto, que el otro, que sí, que sí, mañana movilización, mañana esto, tal y vamos, 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 para adelante, vamos, para adelante, se inauguraba, vio parque, me acuerdo. Este, la Junta Departamental sesionaba la Intendencia porque estaban arreglando la Junta, este, nueva. Está, está, las cinco nos encontramos allá en la sede, pintamos carteles, vamos arriba todos, al otro día, o sea, ¿cuándo teníamos? Siete, siete, siete compañeros quedamos con unas cañas y unas banderas. Entonces, digo, vamos a tratar de, 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 de aprontar por otro lado, las denuncias, o sea, por la parte judicial o, 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 por otro, o, por otro lado, digo, porque la parte de movilización, como ya te dije, esta es una intendencia política y realmente, digo, pasé una movilización, lamentablemente, lo digo, lo digo así, lamentablemente, a veces hay que ir a sacar a los compañeros del Comité de la 41. Estación ANCAP Sarandí del G, combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market, las veinticuatro horas a su servicio, Berro y Alvariza, teléfono cuatro, tres, seis, siete, ochenta y tres, sesenta y seis. Ropiel, farmacia, perfumería, regalos, Ropiel, la mayor experiencia a su servicio, teléfono cuatro, tres, seis, siete, noventa y siete, ochenta. Agrograslan, servicios agrícolas y forestales, siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación, y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del G, trabajando la tierra. Lubricantes móvil, el mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG, el Yauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G, calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, milareces empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matón de Isoza Bernadette. Carnicería del G, envíos a domicilio llamando al 4367-9756. Sábado 8 de febrero, explota la noche en el Club Bohemios. Pista al aire libre, mega fiesta verano 2020, en vivo y en exclusivo. Para vos, amigos. Grupo Málaga. No pudieron convencerme en esta guerra. Sabor, agite y mucha diversión junto a la disco que más te mueve, NDK Disco. Que levantan las manos las mujeres solteras. Y atención, las primeras 50 damas son nuestras invitadas. La fiesta del verano, la vivimos en pista al aire libre, en el Club Bohemios, de Sarandí del Sí. Sábado 8 de febrero, fiesta verano 2020. No dejes que te la cuenten. Bueno, se anunció por parte de una de las asesoras técnicas de la Intendencia de Durazno, la concreción de Boulevard Pereira entre Rivera y Vidal de Pereira. Allí, como ustedes saben, se convertirá en doble vía. Se realizará un cantero central con pérgola, bancos, iluminación, árboles, además del asfaltado. Habló también de la bituminización y el mantenimiento de unas 50 calles de la ciudad. Bueno, en cuanto a las obras que están en ejecución, hay una obra de licitación pública que se viene haciendo, ejecutando cordones cunetas, que ya están ejecutados. Y bueno, la conformación de las calles con el tratamiento bituminoso doble. A estas calles, hay muchas calles que se tuvieron que hacer un refuerzo de toscacementos sobre los cordones por el tema de la erosión, por tanta agua que corre. Y bueno, ya erosionado contra los cordones, se le ha hecho, ha puesto toscacementos para tratar de potenciar esa zona ahí y tratar de cubrir y que no se nos vaya el tratamiento. La semana que viene ya van a empezar, están empezando con acopiar las piedras. La semana que viene van a empezar a hacer ya el asfalto a la empresa. Por otro lado, hay otras licitaciones en curso que van a comenzar también con el mantenimiento de cuadras en tratamiento bituminoso de la alcaldía. Y bueno, son unas 23, 24 cuadras que va a ser por empresa. Otras tantas, 20 y algo, también se va a abocar la intendencia con equipo de Valdés propio. También a hacer el mantenimiento de las cuadras con tratamiento doble. Y por otro lado, se va a comenzar también con la licitación pública del Boulevard Pereira, que son unas cuatro cuadras a la altura del gimnasio municipal y la cooperativa Covisashi, que lleva también estabilizado de cemento porla con tratamiento bituminoso doble. Y además, todo el tema del cantero central con pérgolas, bancos, papeleras, iluminación, arbolado, va a estar completo. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Zarandí, las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Zarandí, frente a la plaza teléfono 4367 9039. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Zarandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Del 6 al 8 de marzo, Zarandí del G será una fiesta. Nada nada se compara con la fiesta del raíz. Viernes 6, comenzamos a lo grande. Comenzamos bailando con Lucas Hugo. Tu perfume, vivo soñando que estás aquí. Y en realidad nunca te tuve. Sábado 7 en Villa Hípica, raíz de 4 vueltas con 20.000 al primero. 5 kilómetros con caballos de la zona con 10.000 al primero. Y raíz de 10 kilómetros con 50.000 al ganador. Sábado a la noche bailamos con Mariela Soledad. Domingo a la mañana, séptimo raíz de Día Internacional de la Mujer exclusivo para damas con 91.000 pesos a la ganadora. Y culminamos la fiesta el domingo a la tarde con raíz de Petizo sobre 5 kilómetros y el segundo raíz de Hernán Alfredo Vira con 100.000 al ganador. Para devotantes y perdedores. La fiesta está armada, solo faltas vos. Invita a Club Nacional, el polideportivo de Zarandí del G. Ahora, Icazuriaga Automóviles en Pedrini y Sosa Bernadette. Nissan, Renault, Fiat, Volkswagen, Lifan, Veide, Ford. Las más presticiosas marcas en un solo lugar. Icazuriaga Automóviles, la esquina de los buenos negocios. Curiosa historia, narró una usuaria de Facebook con respecto a una situación que le tocó vivir en las inmediaciones de la cañada Pichula en Ruta 6. Concretamente todo comenzó con una pregunta. ¿Quién me sabe decir si en el puente Malbajar por la Ruta 6 rumbo a lo del sapo, pasan o aparecen cosas por la noche? Esto disparó una serie de comentarios y a su vez otros aportes de Camila Silveira quien fue quien narró esta situación. No pienso igual que tú, le contesta a otro usuario que respondió porque anoche nos pasó a nosotros, íbamos con niños. Solo quiero saber si alguien sabe algo de ese puente. Posteriormente, lo único que sé es que no era una persona ni un animal. Íbamos con niños, ellos también lo vieron. No hay imaginación de nosotros, el que quiera creer que crea, el que no también. Y ante la insistencia de ver qué le había pasado concretamente, Camila Silveira dice, a pocos metros del puente, paramos porque sentimos olor a quemado. Mi cuñado paró a revisar el auto. En eso Rubén empezó a decir, papá, papá, allá se acerca algo. Miramos, era una silueta negra que venía con rapidez rumbo a nosotros. No era animal porque no había ninguno en la vuelta. Una persona menos porque ni siquiera nos gritaba o hacía alguna señal. Sé que los gurises empezaron a llorar y gritar. Subimos al auto y nos fuimos. A poca distancia miramos para atrás y ya no había nada. Pero, aparentemente, según también otros comentarios, a otras personas también le sucedió algo similar. Ella dice, me quedo más tranquila que no fue a nosotros, solo que nos pasó. Le pasó también a una persona el día anterior que a nosotros. Le pasó lo mismo, solo que la silueta se le puso frente mientras conducía. Era impresionante el olor a quemado. Pasaron 10 kilómetros de ahí, pararon, no tenía nada en el auto. Algunos de los aportes son realizados por la red Facebook de esta situación que a una familia le tocó vivir allí en la zona de Cañada, Pichula. Nos vamos. Mañana, bien tempranito, estamos nuevamente a través de las redes sociales. Ha sido un gusto como siempre. Presentó ANCAP Sarandit El G.